Suben las temperaturas este martes 24 de diciembre, suben las mínimas pero sobre todo las máximas que atención durante el día son superiores a lo habitual para esta época del año. Lo vemos ya en un mapa de variación de temperaturas máximas dominado por los colores amarillos pero también rojizos e incluso fucsias, es decir, ascenso notable de estos valores diurnos en puntos de los Pirineos de Cataluña, de la Comunidad Floral de Navarra, País Vasco y sobre todo del interior sur peninsular. Este ascenso de las temperaturas se debe, como vemos ya en el mapa de superficie, al anticiclón instalado en la península que nos va a dejar varios días de ambiente estable frenando la entrada de nuevos frentes. Ambiente estable ya el martes por la mañana en gran parte del país si destacamos algunas brumas, bancos de niebla matinales, nubes bajas a primeras horas en ambas mesetas incluso persistentes localmente en puntos del noroeste de Castilla y León y nos quedamos allí en el noroeste precisamente en el oeste de la Comunidad Gallega donde vemos si amanecemos con un cielo más cubierto y con las últimas lluvias que eso sí son de carácter débil. Aún así, aparte de esto, en el litoral gallego no descartamos durante la primera mitad del día que el viento del suroeste nos deje algunos intervalos todavía intensos pero no tanto como días anteriores. Aún así, ya de cara a la tarde la situación se estabiliza por completo incluso en el oeste de Galicia vemos como ese viento pierde intensidad, las precipitaciones remiten y la nubosidad va a menos. Tenemos una tarde en general en todo el país de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas repartidos por toda la península y por ambos archipiélagos. Y hablamos ahora de lo importante de esas temperaturas, como decíamos, que suben mínimas por encima de los 10 grados en muchos puntos, en muchas comunidades como por ejemplo en Andalucía, la región de Murcia, la Comunidad Valenciana pero también en puntos del norte peninsular vemos esos 11 de mínima en Acoruña, también en Bilbao donde nos llama la atención esos 21 grados de máxima. Máximas este martes 24 de diciembre superiores a los 10 grados en todo el país, superiores como decíamos a lo habitual para esta época del año, máximas que superan incluso los 20 en muchos puntos de Andalucía, en la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana. Llegamos a los 25 grados incluso en Santa Cruz de Tenerife, máxima de hasta 26 este martes en Las Palmas de Gran Canaria. Y esto es todo por nuestra parte, pero si quieren más información les recordamos que la tienen toda en nuestra página web.